Ya tenemos el invitado en línea, así que nos vamos a saludar. Sí, Julio Augusto, ¿me escuchás, Julio? Hola, sí, escucho bien yo, ¿y ustedes? Bueno, a ver, sí, ahora después te van a saludar los compañeros. Julio, ¿cómo estás pasando estos días? Contanos cómo te tomó esta pandemia, a ver. Me agarró en casa, yo tengo home office, hago, hago home office. Sí. Home office. Sí, trabajo en casa, yo despacho guía en la municipalidad, y bueno, esta tarea se tiene que hacer, convengamos que el campo no paró. Sí, sí. Bueno, señor, para ver si los escuchás, a ver si los pueden saludar, Rubén o David, si los saludan, Julio. Julio, Rubén Isla te habla, ¿cómo andás? Hola, Rubén, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, ahí te vamos a hacer varias preguntas, Rubén, un ratito. Te vamos a decir, Julio, que estamos con Skype, el resto. Está muy bien. Va a haber alguna dificultad, pero bueno, aquí lo estamos manejando. ¿David, lo querés saludar? Hola, Julio, ¿qué tal? David Díaz te saluda desde otro lado de los micrófonos, ¿cómo te va? Hola, para mí sos David. Sí, exactamente, exactamente. ¿Cómo andás? Julio, vamos a arrancar, repasar un poco tu vida. ¿Dónde naciste, Julio? Nací en Capital Federal, el 19 de agosto de 1962, Parque Patricio, en la maternidad Cerdá. Y con el tema de los deportes, ¿cómo arrancaste? ¿Cuál es la primera imagen que tenés? ¿Pateando alguna pelota o algún otro deporte? Sí, 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 nací con la pelota abajo del pie. Nosotros somos cuatro hermanos varones, mi viejo boxeador, mi viejo boxeador, y nosotros cuatro salimos futboleros. Nacimos los cuatro en Capital y se hacía eso en esa época, porque vivíamos en Capital, vivíamos en Lanús, en Lanús Oeste, a 14 o 12, 13 cuadras de la casa de Diego Armando Maradona, Fidorito, nos contábamos Marco Vallevedo de Santa Fe, no era exactamente Fidorito, pero nos conocíamos, o sea, del barrio que jugábamos, en el barrio mis hermanos, que son mayores, clase 60, como él, hemos jugado a Bebita, pero bueno, él era, te digo, como referencia, jugar al fútbol era lo más grande que hacíamos, todos los pibes, era el juguete de todos. Julio, ¿y en algún club? ¿Cuál es el primer recuerdo? ¿Te fichaste en algún club ahí? Oh, sí, en clubes pasé por un montón, pasé por un montón, bueno, jugué en Los Andes, porque no fuimos a la zona sur, jugué en Los Andes, jugué en Temple, siempre muy pibes, meses, años, jugué en Los Andes, jugué más tiempo, un año y medio, casi dos, cebollita, era que se le decía, 10, 11 años, una cosa así, buen templo también, y después probar, eso te hice a probar, era normal en todo, me iba a probar a la San Lorenzo, Huracán, bueno, sí, en el Viene también, y bueno, después recaí, siempre en equipo del barrio, nosotros jugábamos siempre para jugar al club atlético Lonchán, después de ahí de ganó, nos fuimos a los cuatro años niños, nos fuimos a vivir a Lonchán, y ahí jugué en el club atlético Lonchán, y después, en lo más cerca al profesionalismo, no sé si se quiere, entre comillas, porque a la D en el 81, 82, 83, 84, jugué en San Martín de Bursaco, ascendimos en el 83, a primera C, la D a las C, ganándole a L en las dos y final, y de ahí de San Martín, en el 84, vine a reír a agosto, con muy poca edad, o sea, tenía 21 años, 22 con pulida en agosto, y vine a los 21, vine a Juventud Unida, y ahí hice dos años, 85, 84 y 85, 86 no jugué, porque me casé con María Rosa, que era de 30 de agosto, y bueno, nos fuimos a vivir a Buenos Aires, y en ese interés no jugué, en el 86 no jugué, después volvimos a 30 de agosto, y ahí jugué de 87 hasta el 93 en la gloria. Julio Federado, ¿en otro tipo de deporte no? No, 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 siempre fudo, siempre fudo, siempre fudo. Y después de ahí, el tema de, ¿qué llegó primero, el arbitraje o la radio, o los medios de comunicación? Y mira, yo me rompo la rodilla en el 93, en el que el fancoso equipo de la gloria, salió campeón sin título, porque no había, no existía el torneo de apertura y torneo de clausura, la gloria gana la primera rueda, y que era el torneo de apertura, sale el campeón del torneo de apertura, y yo me rompo la rodilla. Automáticamente, empecé a hacer de movilero, porque había un relator en ese momento, era Omar Sánchez, y el negro Lukele hacía de publicidad. Y nosotros hacíamos, y ahí se escucha, Omar Sánchez se escucha en la calle dando la información del coronavirus que pasa con la prensa. ¡Qué casualidad, ¿no? ¡Qué casualidad! Se escucha afuera en la calle. Se decía que, y ahí, empecé a hacer las primeras armas con el periodismo, iba con el Panasonic, con el cassette tiquitito, ¿te acuerdas? Que venía en el FAX, y con eso hacíamos las notas, y hacía las notas sobre el final. Esas son las primeras notas, pero en realidad lo que yo hacía era contar qué pasaba en una cancha, porque como siempre, como acá había tres canchas, el relator iba a una cancha. Y a la otra cancha que había, ahora se juega a los sábados, pero a veces se juega a los domingos, ahí iba yo, hasta que no salía por radio. Y con mi handi contaba, o el de la gloria, o el de por, quien lo hizo, daba la formación, hacía de movilero en una cosa, de corresponsal en una cancha que no se relataba. En la otra relataba, ya te digo, o más de FNFM30. Después, al año nomás, al 94 yo empecé a hacer, yo ya hacía las notas de eso, y se las daba al chiche, para que las pasen lunes, porque hacía el gol, entonces yo lo hacía, y el lunes pasaba el gol, la jugada, el jugador que hacía el gol. Y con eso empecé a entrar a la radio, y a hacer mi programa de radio, que se llamaba, hablando de fútbol, y estábamos, hacía la hora, y así, así, si hay más notas. Hacía notas, hacía notas, notas, el técnico, el lunes pasaba lo del fin de semana, y el viernes, era lunes y viernes, a las 19 horas, y el viernes hacía la previa. Le jugaba Juventud contra Unión, iba y le hacía 3 o 4 contra Ano Juventud, y lo que no se sigue haciendo todavía. ¿Y el relato? Y el relato, hay nomás, hay nomás, en el 94, en el 94 mismo ya dejó Omar, que se dejó de ir a Cava, me parece, y estaba la brasa encima, y le digo, yo no hago el relato, voy a relatar, y vale, yo rara. Así que me puse a relatar, relatábamos con el Candy, bueno, el relato, el relato fue una pasión, ahí hice casi 25 años, la relatando. Y después llegó la televisión más tarde, que fue de hace... Igual, de cualquier manera, en el Don, sí, hicimos, un año hicimos volviendo de la cancha, le hacíamos la... Eso fue increíble. Hacíamos el primer tiempo, lo grabábamos, lo grabábamos con el VHS, filmaba el camarón, yo relataba el partido con el micrófono de la cámara, y Mancha Fisco, que era el empleado del canal, se llevaba al VHS, lo ponía, así crudo como estaba, los 45 minutos en el canal, volviendo de la cancha, volviendo de la cancha se llamaba el programa. Volvía, volvía, y ponía el segundo tiempo, y cuando nosotros terminamos, él ponía el segundo tiempo, es una cosa infernal, eso. Pero, volviendo de la cancha, lo hicimos todo un año, casi prácticamente en vivo, competíamos en ese entonces con Canal 7, que era el único que pasaba el fútbol. Teníamos fútbol en vivo desde la vida cultural. ¿Y el tema arbitraje, Julio? ¿En qué momento? Bueno, paralelamente, en el 94, que se me rompo la rodilla, que no me opero, y dejo, y dejo, y dejo, Luisito Pinedo, que era un viejo árbitro de acá, junto con el Toto González, y de aquella camada de Chana Galván, de Gabino Martínez, de Campito, de todos los muchachos de Trenquelauten, me empieza a dar máquina, y yo voy a tener que ir a hacer árbitro, porque había dirigido, hacía los partidos de entrenamiento de la gloria, yo iba y, como no podía jugar, arbitraba, ¿viste? Sí, sí. Y él me vio y me dijo, vos tenés que arbitraba, vos tenés que arbitraba, eso tenía ahí en el 93, hoy tenés 31 años, y estaba bien, porque estaba recién dejando de jugar, lo único que no podía jugar, porque me salió la rodilla, pero para arbitrar, y ahí hice el curso, un año y medio, en Tres Lomas, iba los viernes, y las sábadas hacíamos canchas, el instructor era, el instructor nacional, hoy el presidente de la liga, Valdo Xesimedrano, yo fui con Juan Ferro, y esa gloria de Juventud Unida, hicimos el curso con él, hicimos un año y medio, y empezamos a arbitrar, y enseguida, rápidamente me dieron, como era en esa época, me dieron el banderín, y hice tercera, arbitraba tercera y primera, del día cultural, en América, en ese momento, así que íbamos a América, y nos juntábamos, con una camada de árbitros, de Trenkelau, que también, que entre ellos, te nombré a los hermanos Campito, me parece que estaba también, Chávez, el FECA también estaba, en esa época, así que, y bueno, ahí con eso, empecé a hacer mis primeras armas, en el arbitraje, que también, me tiene todavía en actividad, el relato lo dejé, porque hace dos años, que ya no hicimos nada, pero, el arbitraje, todavía sigo haciendo, fútbol infantil, en Liga Inferior, y hago papi fútbol también, acá, en Deportivo Argentino. Pará que está saliendo mal, Rubén, a ver. No, te entiendo. A ver, intenta de nuevo. A ver, a ver si fue, si fue. A ver, ahí. No, no, no estás, no, no estás saliendo, a ver. A ver, a ver, Rubén. ¿Tú salgo, Pedro? A ver, ahora. A ver si me escuchás. Sí, ahí sí, ahí te escucho bien, Rubén. Perfecto. No, te comentaba, de que una vez, fui a 30 de agosto, que llevamos, llevamos dos corredores de calle, y un ciclista, porque estabas organizando, una carrera de Rural Bike. También le metiste a él, ¿no? No, no hice actividad, porque yo en ese momento, en la oficina de la municipalidad, no había, como es ahí, todavía no hay un secretario de deporte, tirábamos el centro y cabezábamos en la delegación en esa época, éramos un poquito, entonces hicimos una Rural Bike, organizaba, como yo conocía gente del deporte, organizamos eso, pero en realidad, me ayudó muchísimo, un hombre de Trenquera, que en Velázquez, si no me equivoco, era que la Insa, y los hijos también corrían, sí, me parece que era Velázquez, a veces, pero sí, organizamos algunas, algunas, un Rural Bike, sí, maratones, duatolones, exacto, duatolones, carreras de calle, sí, y además, había poca actividad en esa época, hacíamos torneos juveniles, yo voy hacia la inscripción de torneos juveniles, hacíamos algún encuentro, o alguna copa aniversario, en el 30 de agosto, de fútbol de la liga, o de fútbol señor, o de fútbol chico, los pibes, acompañábamos desde el municipio, a la actividad física que se hacían las escuelas, que no cambió mucho, raro, pero es así, aunque no le guste a barba, es así, algunas cosas quedaron todavía en el tiempo, no hay un desarrollo real, del deporte en el 30 de agosto, de hecho se ve, yo me acuerdo, en aquella época, iban por ahí, 300 pibes en el 30 de agosto, y 10, 15, 20, 50, iban a Mar del Plata, hoy, 1 o 2, iban a Mar del Plata, pero bueno, eso de, en el plano general, es cierto que también pasa en toda la ciudad, ¿no? ¿Y también en algún momento organizaste una simultánea de ajedrez? Uh, eso también fue bueno, yo soy ajedrezista, por supuesto, hicimos una simultánea muy buena, en un culto un 30, en el primer culto un 30, ese fue el espíritu del culto un 30, culto un 30, se lo puse yo el nombre, a 30, al evento más importante que tiene hoy, la ciudad, estábamos Cococho Pedro Pérez, Cococho Pérez y Araceli, el delegado era Omar Alagia, y nosotros nos dijeron, vamos a organizar algún evento, así, y pusimos entre otras actividades, yo traje unos murgueros, hicimos taller de Murga, de Buenos Aires, unos amigos de Balvanera, eran los dandy de Balvanera, hicimos taller de Murga, hacíamos taller de, el ajedrez, en ese caso fue el motivar al ajedrez, y pusimos a Mariano Martínez, que era un excelente, es un excelente jugador, hoy es abogado, de ajedrez, y le pusimos 10 tableros, y le jugó a los 10, y la gente venía y le jugaba, y todo fue muy lindo, ¿verdad qué cosas lindas esas? Qué buen recuerdo Rubén, porque nosotros, la obligación de todos los cuesteros, era dar talleres, o sea venía, me acuerdo en un texto que hoy, vende cuchillos de Trenquelaco, y hacía un taller, ¿cómo armar un cuchillo? Venía el que hacía crochet, y hacía un taller, de cómo hacer el punto tal, y el punto tal, era una obligación, se podía vender, correcto, no se podía, o sea, el pocho clero no estaba, los jueguitos inflables tampoco estaban, era un movimiento cultural, y los artistas, debían ser todos locales, lo rematamos con un número, que vino de La Plata, que eran los peores del condado, que también eran amateos, y era esa la idea, o el espíritu, inicial, de aquel Cultura 30, hoy ya tiene una, vigésima, fue esta, me parece el año, este año que estuvo, con números muy grandes, artistas, con una convocatoria tremenda, no deja de ser aplaudible, pero, era otro el espíritu, de la Cultura 30, no soy, añoro aquel otro, que tenía que ver, con la cultura puntualmente, ¿no? Con solamente vender sándwiches, y hacer cantar, al más aplaudido. Bueno, y te hago una más, porque en realidad, yo te conocí, yo no soy una persona del fútbol, te conocí con el teatro, la verdad que esto es complejo, has hecho de todo, un relato largo, de la cantidad de actividades, que has hecho, y también hiciste teatro, en este listado. Sí, el teatro es una pasión, el teatro es una pasión, hice teatro desde el 2000, desde el 90, hasta el 2010, 20 años de teatro, más de 30 obras, bueno, gracias a Saúl Robles, que en aquel entonces, en el 90, era el padre del teatro, Guillermo Gallego, que hoy es el, el escandarte del teatro, en 30 agosto, era un autor como yo, y yo entré, en una obra muy pequeña, en un papel, en un papel muy pequeño, cortito, que hacía de mozo ahí, y bonito, y después empecé a actuar, y tuve mucho protagonismo, hicimos una obra, de teatro, muy linda, que se llamó Reflejos, con, con la, que el primer teatro trabajo, de Guillermo Gallego, como dramaturgo, hizo la obra él, y tenía que ver, con la vida de, de un chico, de 30 agosto, que era discapacitado, que tenía cuadriplecia, y vive todavía, Marcelo Sala, a una cuadra en mi casa, y la historia era, realmente picante, muy, pero no tenía que ver, con el golpe bajo, sino tenía que ver, con reflejar, una vida, de aquel entonces, estamos hablando, del año 91, 92, creo que si es ahora, en el mismo tiempo, se hacía, hay que apagar el fuego, en Trenquilau, que me parece, con Luisito Cabrera, y nosotros competíamos acá, con nuestra aborita, del teatro, que salió muy, pero muy linda, y bueno, cenó cine, iba a todo el pueblo, no había otra actividad, nos hicimos una sesión, el sábado, una sesión el domingo, y el otro sábado, le dimos la vuelta, 700 personas, toda la noche, era una cosa de loco, y ahí, bueno, ya, hice de papá, yo hice de papá, y Mariano, te hablé de abuelo, y ahorita volvió al teatro, hace un par de años, hizo del hijo, de Marcelito Sala, Vilma Toñolo, hizo la mamá, era mostrece, y Gustavito Morro Rodríguez, que se falleció, en marzo del 2002, te hizo del hermano, del hermano, que era mecánico, tajerista y demás, una obra muy linda, pero después hicimos, hice la obra más linda de mi vida, hicimos Venecia, fue lo más grande que hice, en teatro, con el Chato, bueno, Papá Querido, hubo obras, pero Venecia, fue lo mejor que hicimos, después hice Cuesta Abajo, también, una obra de teatro, hermosa, hermosísima, que hace un encuentro, entre Rita Jaivo, y Carlos Gardel, una obra de teatro, Bárbara, muy, pero muy linda, pero repito, para mí, lo más grande que hice, en teatro, fue de Venecia, a pesar de que hice, también, tarea, hice, obra para chicos, con mucho público, hicimos, la Plaza Consol, la pasamos por todas, las escuelas rurales, del distrito, íbamos con el, Pedrín Ponzález, venía en el micro, del Centri Lauten, y nos llevaba, de escuela a la escuela, de escuela a la escuela, todos los días, ah, fue una cosa también, había, una movida muy, el teatro es una, tengo una vuelta, necesito una vuelta, hace 10 años que no hago teatro, necesito una vuelta, quiero que, estoy haciendo, igual teatro hago todos los días, de esa, esa tarea de actoral, nació mi hija, y hoy es actriz, es licenciada, en Tecnicatura de Actriz, está en La Plata, ella retomó el guante, y hace actuación, en la Ciudad de las Diagonales. Julio, también tuviste, o tenés, un presente en la televisión, ¿cómo llegaste a ese medio de comunicación? También, si estaba, el tema del 30, se llamaba el programa, hubo un programa acá, que fue, Obnius, que fue lo más grande, que se hizo en la televisión local, que fue Nuestras Cosas, que era Beto Lamaizón, allá fue con la 90, con la VHS, cámara, iluminador, un periodista, editor, todo, Beto Lamaizón, lo hacía todo él, era un fenómeno ese tipo, y quedó, después vino el programa más, de leer un parte municipal, y hacer alguna nota, llevar un invitado al canal, y cuando yo agarré, en 2013, Pilegrino me dice, me invitó a hacer el programa, le digo, no, no me da, estoy haciéndolo en la radio, hasta que lo dejó, un enero, dijo, no sigo más, entonces, el dueño del canal, el director entonces, y hasta toda la hora, me dio la reta, me convocó, a ver si podíamos hacer el programa, y yo le di un vuelco tremendo al canal, al programa, puntualmente, metiendo la cámara en todos lados, y se hablaba, loros, perros, ñandú, y se nota con todo el mundo, el que cortaba el afilador, con el que vendía frutas y verduras, que venía con el micro, vendiendo papa, el que compraba colchones, le hice notas a todo el mundo, y de hecho, le hice notas, repito, a miles de personas, el programa duraba una hora martes y jueves, y yo hacía las notas del martes, y las notas de jueves, nueve notas por programa, era cosa dificilísima, porque tampoco, tenemos que decir, no se generan tantas noticias, el 30 de agosto, pasan muy pocas cosas, pero bueno, hoy le toca al carnicero más viejo, al zapatero que no es más, todas las notas que vos imagines, están en esos cinco años que hice televisión, que también tiene una magia rarísima, la tele es tremenda, la tele es tremenda, porque tiene el feedback, y de vuelta, el toque, con la cámara, yo no era un, concierto que tenía la base del teatro, pero no, no se imaginaba que se veía tanto, pero, y el programa se veía, creo que se sigue viendo, porque lo hace Omar, y es el programa del 30 de agosto, lo ve todo el mundo, o por lo menos una franja grande, de los 50, 70 años, la gente grande, mira ese programa, por ahí los chicos, de verdad, se pegarán por internet, o mirarán por otro lado, pero la familia, puntualmente, el 30 de agosto, mira el programa de la ciudad, Julio, volviendo a la parte de deportes, director técnico, ¿fuiste, o no se te dio por eso? Hice inferiores en La Gloria, mientras jugaba en La Gloria, hice un año inferiores, en 87, 88, bueno, yo tuve a Juan José Jiménez, que era un Gloria del fútbol de la Liga, a Luis Palavecini, a Hernán Lucero, muchos pibes que eran de La Gloria, que después se pasaron a juventud, quise decir, tuve las tres categorías, en ese momento era décima, novena y octava, creo que era, y yo tenía a los pibes, hoy hombre, ¿no? Marcelito Damos, Gustavo Hoy, pibes de categoría, en ese momento, era la 79, la 80, la 81, 82, esas cuatro categorías, tuve yo en La Gloria, un año, un año, y después se me superponía, si yo hacía la radio, no podía ser de técnico, y si a mi traba, tampoco podía ser de técnico, pero, si hubo tentación, si, me tentaron varias veces, tanto juventud, como La Gloria, y el deporte, también en su momento, con el señor, con el señor, sí, hice técnico, pero bueno, más, más de amigos todos juntos, amábamos todo el equipo. Y de la parte deportiva, jugador, técnico, árbitro, relator, ¿cuál es la que más te gustaba? Ah, jugar, 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 jugar al fútbol, aunque el árbitro hoy, es una pasión enorme. Mirá, te voy a contar una, esta cortita, esta fresca, mi hija es tatuadora, tatuadora, tan poco, que tatuaje de mano, hace una de mis hijas, hoy tiene 30 años, y hace, desde la cuarentena, y más, está mi casa, porque la agarro acá, y me quiero hacer un tatuaje, y yo estoy con, no sé si hacerme una pelota de fútbol, o un silbato, está eso, así que, vamos a hacer las dos cosas, en una pelota, te englobo, y te pongo un silbato en el medio, creo que, tanto jugar, la pelota, como arbitrar, fueron cosas, que en el deporte, me llenan, permanentemente, hoy el arbitraje, me llena permanentemente, yo tengo 110 kilos, me como tranquilamente, el gordo corré, el gordo cabezón, eso me la fumo, pero también, lo cambio, lo intercambio, con el saludo del pibe, con el padre afuera, que te saluda, está el otro también, está el que te insulta, el que te pide, bajar, tan fácil los kilos, como si fuera tan fácil, otra cosa, otra cosa, que alguna vez, yo incluso, una de las notas, le hice trascender, por ascenso del interior, escribís muy bien, o por ahí, cuando te sale del alma, son notas conmovedoras, lo que hace, lo hace habitualmente, tenés cosas guardadas, tengo todo guardado, tengo todo guardado, ya que nunca se me queme, este disco rígido, que tengo la, sí, escribo, 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 escribo mucho, me gusta mucho escribir, últimamente estoy haciendo, haciendo un taller de escritura, el año que pasó, y este, ya está, arrancamos, fui a hacer escritura, a reforzar algunas cosas, porque lo mío, era autodial, casi algo, escribía, porque, pero sí, me gusta escribir, reflejo mucho lo que, que nos pasa en la cancha, de distintas maneras, he hecho muchas cosas últimamente, hasta el coronavirus, con esta cuarentena, pero sí me gusta escribir, me gusta escribir, me encanta. Julio, debes, desde que empezaste a jugar, debes tener miles de anécdotas, sí, contanos alguna, de cualquier, de cualquier actividad, a ver, que te acuerdas, alguna que te acuerdas. Mirá, yo me quedo con, hay muchas, no, pero, me voy a decir, una de relato, es muy buena, es muy buena, eh, jugaba unión y la gloria, yo, me, jugaba, el único que yo, el equipo jugaba acá, era la gloria, invierno, frío, mal, viste que tocan datos, en realidad son, sí, pueden ser tan ridículos, jugar en pleno invierno, y después tenemos octubre, doviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, nos jugó al fútbol, y se juega en pleno frío, no se puede creer, pero bueno, hay cosas que no se creen, y pasan, un frío bárbaro, ponele junio, julio, ni la cuarta, una helada, frío, viento, unión, iba puntero, la gloria, como siempre, en los últimos escalones, pero, era de, de armarle lío, siempre a todos, vosotros, voy a relatar, solo, porque en realidad no había, ni iba a relatar a nadie, en esa época, ni me seguía, después me siguió, y cuando yo llego, normalmente, el partido, porque sea tres y media, lo mío, era tres y veinticinco, llego, la formación, la cantada, por los jugadores del match, ni siquiera iba al vestuario, algunas veces, esta vez cuando llego, no había lugar, el techo de la cantina, no había, el vestuario que hoy tiene la gloria, si era todo un lado, del lado del club adentro, todo alambre, no había, hoy hay unos vestuarios, con una losita, que se puede relatar ahí, la uceso también, pero en esa época no, y tres lomas, se traen unos caballetes, y viene la radio de tres lomas, el canal de tres lomas, dos radios de tres lomas, uno sale y lo ponía a puntero, cuando yo llego, no había nada, no había lugar, no había lugar, bueno, viste, qué sé yo, me voy para, y le digo, qué lindo relato, viste, tal vez que yo relataba, con el handy, no necesitaba enchufes, no necesitaba nada, y llevaba una batería, en el bolsito, y la otra batería, relatando, en el primer tiempo, cambiaba la batería, la batería de la candy, y relataba, del otro lado voy, siempre había alguno, viste, colgado de la pared, para mirar el barato, para que le saca más barato a la entrada, y había una cosechadora, justo en la mitad de la cancha, mi amigo Claudio Pascual, me subo arriba del techo, no había nadie, era tres de la tarde, no había nadie, frío, agarré campera, todo, auriculares, con la radio, que yo tenía una radio, chiquitita, que me hacía de, como se dice, retorno, y escuchaba la radio, relataba, y con el jardín de la mano, pero yo arrancó, iban 10 minutos, 15 minutos, más o menos, y la cancha me empezó a quedar torcida, viste, yo estaba, yo estaba en el medio, y la cancha cada vez más cerca para el arco, del arco, la vía, y me quedaba torcida, y yo con el handy, es como ahora, tengo el volumen alto, y me escucho fuerte, y me escucho lo mismo, entonces yo no sentí, el motor de la cosechadora, había arrancado, arriba, sentadito, arriba del techo, arriba, y tengo, y, y, entonces, me toco el techo, a Claudio Pascual, si no se acuerda, cuando me ve, me toco el techo, y dice, gracias Julio, ahí arriba, me voy a trabajar, y dice, tengo que ir a contestar, no, fue histórico, me tiré, me bajé, vamos a una pausa, le digo al chiste, que era el dueño de la radio, vamos a una pausa, enseguida volvemos con más, hablando de fútbol, la gloria 1, me tiré al piso, agarré al que estaba, y era arriba de un tambor de 200, me paré ahí, y seguí relatando, eso fue, esa fue muy, muy cómica, muy buena, bueno Julio, podríamos seguir un rato más, ya estamos casi, sobre el final del programa, básicamente agradecerte, te van a saludar los chicos ahora, y nos estamos ya despidiendo, por agradecerte la gentileza, no sé si lo quieren saludar, Rubén, David, gracias Pedro, si Julio, solamente mandarte un abrazo, hace rato que no te veo, así que, espero encontrarnos, en alguna, en alguna de las tantas actividades, que hace tiempo, gracias Rubén, un abrazo grande, tu padre, un saludo grande, Julio, bueno, ojalá algún día, volvamos a vernos también, yo hace un montón, que no voy por 30 de agosto, pero bueno, un saludo grande, te mando desde acá, chao baby querido, suerte, me alegró muchísimo, y moverte en la tele. Bueno Julio, muchísimas gracias, por prestarte, hablar con nosotros, seguramente, te estaremos molestando, en algún momento, nosotros estamos arrancando, justo con una radio, deportiva, que, la armamos, y a los dos días, empezó la pandemia, así que te imaginaste, ser de un montañón, pero bueno, bueno, buen año entonces, qué querés que te diga, bueno, pero estamos en contacto, y seguramente, alguna vez, algo juntos, vamos a armar, estaremos molestando, pero, yo, lo que has hecho, vos con esta página, Deporte Lauken, no hay duda, que el internet, también hay otra, afecta, que yo, descubrí con la radio, cuando se empezó a escuchar por radio, internet, y vos con tu página, no tenés idea, a dónde llegás, las cosas que se enteran, por Deporte Lauken, en distintos lugares del planeta, yo jugando al fútbol, señores, miren, todavía me llegan, algunas fotos, del señor, videos, de goles, y atrás del arco de ferro, lo que logra el internet, y lo que logró tu página, con la identidad, del Deporte, desde el Ángel, que después, bueno, abrió el abanico, enormemente, por tu capacidad de conocimiento, y, por los contactos que tenés, en distintos lugares, del país, pero, lo que ha logrado la página, todos, en algún momento, hicimos clic, en Deporte Lauken, lo pusimos como favorito, y la verdad que, Pedro, lo tuyo es aplaudible, y todavía, y seguís innovando, y querés hacer radio, tenés pila para rato, como siempre, te digo, gracias maestro. Bueno, muchísimas gracias, te lo agradezco, en nombre de todo el equipo, porque somos todos, por ahí, sí, andas fito también, sí, andas fito por ahí, hoy se ha quedado dormido, no sé qué le pasó, somos varios, Rubén, Rubén, David, y hay uno grande atrás también, bueno, un abrazo grande, y seguramente, si Dios quiere, te vamos a estar molestando, dale, dale, no hay problema, como siempre, muchas gracias por la nota, muchas gracias, chau chau, chau, chau chau, gracias, muchas gracias.